Time to show me your mom's sound Hola K-popers y bienvenidos a otro video de noticias Itejin fue seleccionado como el mejor músico pop del 2019 Y derrotó a los mejores cantantes del extranjero Recientemente, Oop Feedy, un blog de entretenimiento de Estados Unidos Pidió a los amantes de la música pop que votaran por su icono pop favorito Y así les ayudaron a escoger Itejin estuvo nominado junto a Taylor Swift, Billie Eilish y Shawn Mendes Pero el ganador fue B, con 11 mil votos Mientras que Shawn Mendes obtuvo el segundo puesto con 6200 votos Billie Eilish el tercer lugar con 3000 votos Y Taylor Swift se posicionó en el último lugar con 680 votos Y Parvun estalló en lágrimas por conmovedora situación a causa de sus padres Parvun se dio cuenta de lo agradecida que estaba por aparecer en Immortal Song La primera aparición del ex miembro de 21 en Immortal Song Fue el especial del 6 de julio en Summer 2019 Ella expresó Mis padres son grandes fanáticos de Immortal Song Mi padre siempre llora al ver el programa Y mencionó lo contento que estaría si su hija apareciera en este programa Creo que él será increíblemente feliz cuando él mire esto Parvun continuó Siempre fui fan de Kim Hyun Joon Es por eso que practiqué aún más Espero que a ella le guste Estoy muy nerviosa Y Kim So Hyun confesó que no recibió visitas durante su servicio militar Kim So Hyun llevó una vida militar bastante estricta Durante sus dos últimos de servicio obligatorio El actor que comenzó su servicio en octubre del 2017 Reveló que no aceptó visitas durante la duración de su servicio Para centrarse en sus responsabilidades Mientras estaba en el servicio activo También confesó que nunca le había contado a nadie Sobre su falta de visitas Para evitar destacarse entre sus compañeros Su autodisciplina y la evitación de trato especial de celebridades Ha sido elogiada por los internautas Por demostrar un comportamiento ejemplar para las celebridades Que completan su servicio militar Kim So Hyun ya había sido elogiado por su servicio Cuando se reveló que voluntariamente Fue reexaminado para ser puesto en servicio militar activo En lugar de continuar con una colaboración anterior Como trabajador del servicio público Actualmente no hay anuncios oficiales Sobre cuándo volverá a actuar Pero Kim So Hyun ha declarado Que tiene la intención de comenzar un nuevo proyecto el próximo año ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Y Samsung revela nuevos smartphones con edición especial de Blackpink? Los Blink definitivamente necesitan esto ¿Recuerdan cuando Samsung lanzó una edición especial de Blackpink? Del Galaxy A70 Esto en un evento en Bangkok el pasado abril Bueno pues Samsung Tailandia ha lanzado otros teléfonos especiales Con Blackpink Edition Esta vez el Galaxy A80 Y si aún no lo sabes Galaxy A80 es el teléfono inteligente de Samsung de la serie A Con un mecanismo de cámara giratorio Como resultado el teléfono tiene la pantalla New Infinite Super AMOLED de 6.7 Una versión mejorada de las perforadas de la serie Galaxy A10 de Blackpink También ha presentado su video musical Kill This Love Sin embargo las partes internas siguen siendo las mismas que las normales Un conjunto de cámaras triples Y el chipset Snapdragon 730G de 8 núcleos 8 GB de RAM 128 GB de almacenamiento Y 3700 mAh de batería También soporta 4G Lite Y también ejecuta el Android 9.0 de la caja La edición especial de Blackpink viene con una caja especial Que se parece mucho a la portada del álbum de Blackpink El soporte de carga es lo primero Cuando conectas tu Galaxy A80 Se convierte automáticamente en fondos de pantalla Blackpink Poner la carcasa del teléfono Cambia la interfaz del usuario Algo que la elegante funda de cubierta LED De la serie S10 No puede hacer Incluso tiene una correa con grabados de texto Más la firma de su sesgo en la parte posterior Al igual que cualquier otro álbum de K-Pop También cuenta con una tarjeta de fotos al azar Algo que los blinks mantendrán para siempre jóvenes El precio base del Galaxy A80 comienza en 719 dólares Mientras tanto la caja de edición especial de Blackpink Les costará una adicional de 130 dólares Los pedidos anticipados del Galaxy A80 Y el kit de Blackpink comienzan desde el 5 de julio hasta el 14 Además del kit especial Samsung también realizará pedidos anticipados Para una edición limitada de Blackpink Galaxy Bulls Y Galaxy Watch Active Del 12 al 14 de julio Lo mismo que la gira de regreso de Blackpink en Bangkok No se mencionó si se lanzará en otros países además de Tailandia Pero esperemos que Samsung escuche los blinks de otras partes del mundo Y famosa pareja de 6 años Anuncia su separación Li Chang Ha y Li Qin Wu Se han separado después de 6 años de citas Kings Entertainment, la agencia de Li Chang Ha Reveló la noticia el 7 de julio Afirmando que la pareja realmente se separó el año pasado Y desde entonces Se han convertido en buenos amigos Que continuarán apoyándose mutuamente La pareja se conoció por primera vez en el set del drama de TVN Flower Boy, Ramyun Shop Interpretando a la protagonista femenina Y al segundo personaje principal masculino Los dos anunciaron su relación en abril del 2013 La noticia llegó solo unos meses después De que Li Chang Ha Hablara sobre la relación durante una entrevista Para su reciente película Spring Again Cuando se le preguntó si la pareja tenía planes para contraer matrimonio Ella respondió Me gusta trabajar Creo que lamentaré si me caso Actualmente me gusta hacer las muchas cosas que quiero hacer Pero no estoy segura si mi novio piensa lo mismo ¿Tú qué opinas sobre esto? Y BTS le quita el récord a Celine Dion en Japón Recientemente el 3 de julio El grupo de chicos de Beat Hit Entertainment Lanzó una edición japonesa Lights Boy With Love Por lo que es su décimo cingulo lanzado en el país Después del lanzamiento La canción inmediatamente en todo el mundo Acumuló millones de visitas Solo el video musical ha ganado 15 millones de visitas En solo dos días Además el lanzamiento lo mató en las listas de Oricon Ya que el grupo acumuló un total de 467 mil puntos Las ventas de prepedidos de la canción Son aún más increíbles Lights vendió un millón de preórdenes Rompiendo el récord de 1995 De Celine Dion en Japón Su canción To Love You More Usó esta corona durante 24 años Felicitaciones a BTS E internautas arremeten contra Top Por hacer uso de sus privilegios de idol Para salirse con la suya Top de Big Bang está bajo fuego Por estacionar ilegalmente en un lugar para discapacitados Top fue dado de baja del servicio militar El 6 de julio a las 7pm hora coreana Y salir del estacionamiento subterráneo Los internautas notaron que su auto Estaba estacionado en un lugar para discapacitados El cantante se apresuró a salir del auto Para evitar los reporteros Cuando se dirigía a su fanmeet secreto con los fans La reunión de fans se llevó a cabo En frente de la escuela primaria Hanam Y estos fueron algunos de los comentarios De los internautas al respecto El hecho de que todavía tengas fans en sí Es simplemente extraño No creo que realmente estará en la reflexión Será mejor que no salgas en televisión Asqueroso Realmente podemos ver quién es realmente Simplemente no me importa una cosa tan pequeña Estoy más molesto por el hecho de que las leyes en este país No se aplican a las celebridades ¿Cómo no lo castigaron? ¿Recuerdas a Johon Sook de esa película Donde es adicto a las drogas? Sí, bueno, también tenía frío todo el tiempo No es normal Los fanáticos están locos Entre otros comentarios ¿Tú qué opinas sobre esto? Y Junko causó impacto con una sola pose en Japón El 6 de julio el grupo BTS Apareció en el programa The Music Day de Japón El programa transmitió el concierto en vivo de BTS En Osaka Incluida la versión japonesa de Boy With Lu En particular Junko que atrajo la atención Con sus excelentes habilidades visuales Y de canto en vivo estables Él cautivó a los televidentes japoneses Con la pose final de mano Con el signo de corazón Los fanáticos de Japón estaban tan entusiasmados Que hicieron que Junko y BTS Se dieran a conocer en Google Japón En las categorías Todas las categorías En el número 12 Y en entretenimiento En el número 7 Eso demostró que están ganando mucha atención en Japón BTS obtuvo 100,000 búsquedas en Google Japón El 6 de julio Lo que los convierte en el tercer tema más buscado del día BTS llevará a cabo el concierto Speak Yourself En Shuzoka El 3 y 14 de julio Y extraño fenómeno presente en la foto de RM De BTS Causa sorpresa en redes RM publicó una foto que tomó el 6 de julio Y subtituló el post diciendo que la nube Apareció un delfín Y pensó que era muy bonita El meteorólogo Ian Cassette Notó que la nube en la foto de RM En realidad es un fenómeno raro llamado Nube de vórtice en herradura Así que la rara nube buscó bendecir el concierto de BTS Con su presencia Es como BTS para encontrar algo raro y maravilloso Por accidente Y Nana habla sobre su personaje en Justice Antes del estreno del drama Nana compartió por qué decidió elegir el próximo drama Justice El cual será transmitido los miércoles y jueves por KBS Justice será en suspenso que mira los secretos ocultos de las personas BVIP de Corea Cuando el abogado Lee Tae-hyun interpreta a Choi Jong-hyun Quien hace un trato con el diablo por venganza Se enfrenta al empresario Song Go-young Interpretado por Song Hyo-yo Quien es malo para proteger a su familia Provocando una serie de desapariciones El drama está basado en un popular webtoon del 2017 Nana interpreta el papel de Song Jong-ha Un fiscal de la oficina de Fiscalía de Seoul Ella es famosa en su división como alguien que no se detendrá Para derribar a cualquiera que vaya en contra de la ley Nana explicó Jong-ha es alguien que siempre lucha por la justicia Y creo que un personaje tan cool Lo quiero emular Decidí elegir Justice porque quería la oportunidad de encarnar con confianza al personaje Jong-ha Continuó diciendo Me divertí mucho leyendo el guión Todo es de la relación de Lee Tae-hyun y Song Go-young Así como las conexiones pasadas Y las situaciones actuales de los personajes Crean un increíble ambiente de tensión Me dio curiosidad saber que vendrá después Respecto a su carácter Nana explicó Jong-ha es una persona justa que lucha contra el mal Siempre es muy directa con sus opiniones E incluso cuando se enfrenta en situaciones injustas Sigue adelante y sigue luchando Y estoy tratando de expresar correctamente todas las emociones diferentes Que Jong-ha experimentó Cuando conoce diferentes personas Ella es una persona honesta y directa Y estoy intentando darle vida de la forma más natural posible Finalmente Nana habló sobre los encantos ocultos Con los que Jong-ha cautivó a los espectadores Ella destacó la determinación de Seon Jong-ha De no rendirse nunca No importa lo difícil que sea la situación Y dijo A veces puede parecer fría Pero es divertida y cálida Tiene su propia manera de hacer las cosas Y espero que los espectadores aprecien eso Justice se estrenará el 17 de julio a las 10 pm hora coreana Y ATEEZ cautiva con un hermoso video performance para Aurora Ahora es una canción incluida en el tercer lanzamiento de ATEEZ Treasure F3 Treasure F3 One to All Que presenta un melodioso riff de guitarra Y una cálida dinámica Las letras hablan del viaje de ATEEZ Cuando se encuentran con una hermosa aurora nocturna Al ver la aurora juntos Algo que esperaban ver durante mucho tiempo Todos los miembros sienten las mismas emociones Y la aurora se vuelve más bella A medida que anochece Y se hace más profunda La aurora ilumina la noche de ATEEZ Y en esa noche los miembros encuentran una nueva esperanza El video musical muestra los hermosos movimientos de baile de los miembros A medida que dan vida a sus letras A continuación te dejo un poco del video Y GFRIEND rompe su récord personal de ventas de álbumes Con Fever Season GFRIEND continúa creciendo en popularidad Con su más reciente mini álbum Fever Season Según la lista de janteo El nuevo mini álbum de GFRIEND Fever Season Vendió 51.234 álbumes En la primera semana Desde su lanzamiento Que es la mayor venta de la primera semana del grupo Desde su debut Este registro es de 11.251 más álbumes Que en su segundo álbum de estudio Time For Us en enero Habiendo vendido 500 álbumes de la primera semana de ventas De su álbum debut Season of Glass GFRIEND ha ido creciendo constantemente Y se operaron la marca de 500.000 en ventas de álbumes A medida que ingresan en su quinto año de promociones GFRIEND actualmente está promocionando su canción Fever Y los fanáticos muestran preocupación por Jimin de BTS Cuando notan que tenía vendas en la parte posterior de su cuello BTS regresó recientemente a Seoul después de completar su gira de dos noches Por el estadio de Osaka, Japón Los fanáticos se dieron cuenta rápidamente que tenía tres vendas en la nuca Estas vendas eran parches para aliviar el dolor Utilizados para aliviar los dolores musculares Los fanáticos expresaron su preocupación y esperanza de que Bithead le permita a Jimin descansar Para que pueda recuperarse completamente de sus lesiones Antes de su próxima fecha de concierto programada en Shizuoka el 13 al 14 de julio Entonces esperemos que Jimin pueda encontrar tiempo para descansar Y realmente recupere su salud Y ARMYs en todo el mundo sacan una canción en tributo a BTS Las ARMYs de todo el mundo han hecho una canción Creada y producida por ellos La cual se llama See You There A continuación te pongo un poco del fragmento Y me dices que opinas en los comentarios Por cierto recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos a 710 mil suscriptores Regalaré un álbum de BTS Map of the Soul Persona Ya faltan menos de 3 mil Y también recuerda ver mi próximo vlog en Corea El próximo lunes a las 2 pm Donde conocí a bastantes idols Bueno eso ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirse para más videos como este Denle like Y si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Síganme en mi Facebook y en mi Twitter Que estarán abajo en la descripción Y compartan este video con sus amigos ¡Adiós!